5 motivos por los que ImageLine cambió el nombre de Fruity Loops a lo que conocemos hoy como FL Studio Bueno, pues aquí lo explico un poco y voy a intentar traduciroslo y contároslo un poquito Después de producir Fruity Loops durante unos 4 años, cambiaron el nombre a FL Studio Y aquí vamos a ver por qué El número 1 es por Kellogg's En Kellogg's, antiguamente, los mercados de Europa y Estados Unidos estaban separados Por lo tanto, ImageLine registró su marca en Europa, pero cuando intentaron registrarla en Estados Unidos Tuvieron un problema muy grande Kellogg's tenía un producto con su nombre muy similar y afirmaba haber lanzado CDs y juegos en sus cajas de cereal Los chicos de ImageLine no querían gastar dinero luchando contra ellos durante 5 años Aquí veis, pues, Fruit Loops, ¿vale? Estos cereales que de hecho estaban muy buenos, yo los he probado El segundo motivo, el número 2, es la palabra Fruit, ¿vale? Tiene significados e insinuaciones asociadas a ella que la compañía, los de ImageLine pensaron que era mejor evitar Por el bien de la marca y del marketing internacional La parte de Loops del nombre Implicaba que la música estaba hecha a partir de Loops preenlatados Y ningún músico quiere que lo asocien con eso, ¿verdad? Incluso tuvieron un cliente que casi pierde un contrato Porque su sello discográfico se enteró de que había usado Fruit Loops Y creían que estaba usando una aplicación prefabricada Interesante saber eso, ¿eh? El número 4, el desarrollo del programa fue en la dirección opuesta a Acid o EJ ¿Vale? Aquí tenemos EJ, que había abierto la web para que lo vierais Que es también un programa muy simple de producción Y la gente cuando lo compraba, cuando compraba Fruit Loops Pensando que era algo similar Y lo veían y no tenían ni idea de qué hacer cuando se enfrentaban a un secuenciador Con un piano roll y un playlist, etc. Se llevaban un poco en shock Y el número 5, por último, nadie tomaba en serio el nombre de Fruit Loops Y eso nos ha pasado a muchos, ¿vale? Cuando dices, no, yo produzo con FL Y dicen, no, eso es de juguete Ya vimos la historia de FL Que sí que empezó como algo divertido Como un juguete, tal Y eso es verdad Por lo tanto, a los desarrolladores lo que les pasaba Es que cada vez que iban a una reunión para intentar lanzar una versión Con algún fabricante de hardware Tenían que explicar durante media hora Que era un verdadero programa de producción de música Mientras que los gerentes de marketing del otro lado de la mesa Se reían mientras les miraban De hecho, desde que cambiaron el nombre de Fruit Loops a FL Studio Aquí lo pone Pues han recibido muchísima más credibilidad Y los usuarios ya no parecen avergonzarse de admitir que utilizan FL Studio La demo de FL Studio se descarga más de 30.000 veces al día Y lo utilizan algunos de los nombres más importantes de la industria Ya sabéis que muchos tops lo utilizan ImageLine ha recurrido un largo camino gracias al apoyo de los usuarios Así que nada Yo espero que este vídeo os guste Y que, nada Estas historietas de ImageLine y de FL Studio Pues os moren Siempre está bien saber De dónde viene el programa que estás utilizando Así que nada Si os gusta, un buen like ahí Nos vemos pronto Chao Una cosa más Suscríbete para que te lleguen nuevos tutoriales para producir Y el material gratis que vamos colgando Y si ya estás suscrito No olvides darle a la campanita para que YouTube te avise No te pierdas nada de Refraction Productions